Un día estaba en LinkedIn y me llamó muchísimo la atención porque yo ya conocía YouTube Project, entonces entré a leer un poco la oferta y vi que era una beca que estaba increíble porque ofrecían tres meses de estudios allí, pagaba los vuelos del visado, realmente también hacer prácticas en la empresa y dije, bueno, a lo mejor puedo encajar. Sí que es cierto que tenía muchísima ilusión, pero con tantísima gente que aplicaba tampoco sabía si iba a acabar siendo yo, realmente eso nunca se sabe, pero quise probar suerte y bueno, salió bien. Hola, me llamo Nerea, soy de Barcelona y soy la ganadora de la beca Infojobs. Me voy a Australia un poquito tiempo en septiembre y estoy súper emocionada. Con la beca he ganado tres meses para irme a estudiar allí, en un primer momento estudié un curso de inglés, pero todo el mundo me decía que tres meses me iban a saber muy poco, entonces lo he alargado hasta 14, tengo visado para 14 meses y después voy a estudiar un curso de General Business para entender un poco más del mundo de los negocios y poderlo aplicar a mi vuelta a España o si decido alargar, pues poderlo aplicar durante mis años en Australia. Además de los tres meses estudiando inglés, también he ganado con la beca Hacer Prácticas en YouTube Project, estaré en el departamento de Marketing a media jornada, pero si todo va bien, la idea es que podamos colaborar durante muchos meses más. Yo en realidad conocía YouTube Project porque en algún momento sí que me había planteado ir a estudiar a Australia, pero la verdad que nunca había acabado de concretar nada, pero sí que tengo amigas que han viajado con ellos y la verdad que siempre me han hablado muy bien de la empresa y las seguía en Instagram, los tenía fijados en redes sociales y mira, al final acabo yo también yéndome a Australia con ellos. Cosas suceden por algo y nunca es tarde, siempre es buen momento para irse fuera a estudiar. Estoy súper ilusionada por irme y por haber sido al final yo la ganadora, que sé que había muchísima gente que también cumplía con los requisitos y nada, espero que en unos seis o siete meses podamos hacer una segunda parte de la entrevista y pueda explicaros qué tal me va en Australia y que sean todas buenas noticias como ahora.